Listo, mis amores. Bienvenidos, bienvenidas a la clase de matemática. Abra, por favor, su pizarra de cuadros bicolor azul, bicolor rojo, regla y lápiz. Listo. Empiezo entonces el trabajo. Déjeme compartir mi pizarrón. Un chiqui segundo que está por acá. Listo. Muy bien, aquí está el pizarrón. Listo. Ya, muy bien. La fecha ya la dejamos poniendo. Ahora sí voy a ver si es cierto que ya pueden trabajar solitos y solitas. Sí, vamos a ver si es cierto. Cojo mi bicolor. De la Q, cuento dos. Voy a ampliarle un poquitín a la página. Eso ahí. Se vea un poquito más grande. Listo. Recuerde, de la Q, hacia abajo dos. Uno, dos esquinas. Hacia adentro ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ponga, por favor, el punto guía para escribir. Ya, muy bien. Apurece mi VILAN. Apurándose. Voy a empezar el día de hoy con restas. ¿Sí? Vamos. La red de reza. Le da la manito a la S. Res, tas, a la ta de tas. Y a la S. Rayita. Complete, por favor. Prontito, Michelle. ¿Dónde estará mi princesa Abby? Que no le veo. Restas. La primera. La haré yo. La segunda, tercera y cuarta. Trabajaré con alguno de ustedes. Y el que gana con el resultado lo pone en la pantalla. Me ayuda revisando a Adriana. Y me dice el nombre Adriana para yo seguir anotando acá a los tres primeros. Nada más. Solo los tres primeros que te den el resultado, Adriana, por favor. Listo. Continúo. Del primer punto, cuatro hacia abajo. Una, dos, tres, cuatro esquinas. Ponga, por favor. Ya está ahí la esquina. Ya. Apura, Dylan. Apura. Busca la fecha que pusiste, Dylan. La que dejaste listita, Dylanita. Vamos. Ya. Empezamos entonces con la primera resta para refrescar la memoria porque hace días que no hacemos restas. Primera resta dice... 96. 96. El 9 en su casita. El 6 en su casita. 96. Recuerde que me salto un cajoncito y abajo del 96 le voy a poner al 42. abajo del 9 el 4, abajo del 6 el 2. Como es resta, debo poner signo menos e igual. 1, 2, 3, 4, listo. 1, 2, 3, 4, listo. El 6. Y ya, no es de la mamí, no es de la mamí, no es del papi. No es de la mamí, no es de la mamí, es su trabajo por favor. Listo, empiezo y digo, quito 2 para llegar al 6, atrapo en mi manita, aquí queda atrapado el 2, ¿qué sigue del 2? 3, 4, 5, 6, llegué, me quedan 4, pongo el 4, la siguiente, quito 4 para llegar al 9, le atrapo al 4, sigue del 4, 5, 6, 7, 8, 9, llegué, me quedan 5, respuesta 54, listo, como ya está el ejemplo, vamos el que van a trabajar ustedes, del 6 busco la siguiente esquinita, 1, 2, 3, 4, cuidado me cuente mal, ¿sí? Vamos, va a restar por favor 87, el 8 en su casita, el 7 en su casita, menos 63, el 6 en su casita, el 3 en su casita, coge el bicolor, pon el signo menos y el igual, ¿sí? En los trabajos que estuve antes, me quedé por acá, me toca ahorita, Coyaguazo, Camila Elizabeth, micrófono por favor. ¿Dónde está mi Camilita Coyaguazo? Presente, presente. Gracias mi amor, con usted voy a hacer este ejercicio, ayúdeme por favor. Listo, si alguien ya lo hace, le presenta a Adriánita. Listo, a ver Camilita, empezamos por las unidades, quito 3 para llegar al 7. Quito 3 para llegar al 7. Quito 3 para llegar al 7. Listo, atrápele al 3 mi amor, ¿qué dice el 3? Ya, ¿qué sigue del 3? ¿Qué sigue del 3? 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Ey, ey, llegué al 7! 7. ¿Me quedan? 4. Me quedan 4. No veo que me estás mostrando Paula Camila, tienes que hacer esta resta, la segunda y poner el resultado, 4. Listo. Eso está bien. Ya, muy bien Camila, vamos. Siguiente Camila. Perdón Paula Camila, ¿cómo puedo ayudar? Muestre la resta y me salió lo mismo. Muéstrele la resta, pero Adriana no me ha dicho nada, Adriana está revisando, yo estoy trabajando con Paula Camila, con Camila Elizabeth. Vamos Camila Elizabeth, siguiente. Quito 6 para llegar al 8. Mostrando. No sé, Adriana es la que tiene que estarles viendo ahorita. Quito 6 para llegar al 8. Quito 6 para llegar al 8. Muéstreme el 6 que atrapó. La siguiente, mija. Sigue haciendo la siguiente. Aquí está, listo. ¿Qué sigue del 6? Sale un dedito, 7. 7. 8. Ya, llegamos. 2. 2. Lea la respuesta Camilita. 7 más 2. 7 más 2. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, solo la respuesta, la respuesta es la que está con azul. ¿Qué número es el número de azul? 2. 2. 2, ¿segura? ¿Y el 4 para quién quedó? ¿Están juntos? Al 3. Mija, escuche la pregunta. Muy bien, Ani. Eso. Ani es la primera. Ya, listo. Ya le pongo Ani. Camila Elizabeth, ¿qué número es el 2 y el 4? ¿Cómo se llama? 24. Eso es lo que te preguntaba. Ya, gracias. Ya, Ani, Calderón, ¿y quién más? Dilan Armas. Ya, Armas. Y aquí dice Eva, no sé cómo se llama el niño. Y yo acá lo tengo a Eric Sedeño. Campos Mateo y Sedeño. Los tres quedan con un punto más. Listo. Armas, Calderón y Sedeño. Listo. Continuamos el trabajo. Vamos. Ya, muy bien. Tercera suma. Ahora me voy con un varón. Recuerde que llego a la esquina. Avanzo. 1, 2, 3, 4. Póngale el puntito. La siguiente resta es la siguiente. 79. El 7 en su casita, el 9 en su casita. Ponga, por favor. Listo. Abajo del 79, saltándome un cajoncito, le voy a poner al 23. 3. Cojo mi bicolor, pongo el menos y el igual. Listo. Copie, por favor, las restas número 3. Ya, cópiele, cópiele. Listo. Y esta la voy a trabajar con Mati. La última la trabajaré con Lía Minojosa. Listo. A ver, Mati, empezamos. Micrófono, por favor. Presente. Gracias. Quito 3 para llegar al 9. Quito 3 para llegar al 9. Cuéntenme el 3 atrapado. Listo. Que sigue del 3. Avanzo. 4. 4. Siga. 5, 6, 7, 8. 8. Y debo llegar al 9. Y dale un dedito a la otra mano. 9. ¿Cuánto le quedó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6. Me queda 6. Repita, Mati. Me queda 6. Muy bien, Camila. Listo. Camila, ¿cuál? Paula Camila o Camila Elizabeth. Epilacuán o Coyahuaso. Epilacuán. Gracias. Y las armas también. Armas. Listo. Gracias. Seguimos, Mati. Quito 2 para llegar al 7. Yo también, profe. Quito 2 para llegar al 7. Listo. Muy bien, Bianca. Ya tienen 3 de hecho. Listo. Vamos. A ver. Vamos, Mati. El 2 está atrapado en la manito. ¿Qué dice? ¿Qué sigue del 2, Mati? Muy bien, Bianca. Ya está, Adriana, porque eran solo 3. Sígueles nomás revisando ya. ¿Qué fue, Mati? ¿Qué sigue del 2? 3. Siga. 4. Siga. 5. Ya. 6. 6. Siga. 7. Llegaste. ¿Cuánto te quedó? Ya, Camila. Muy bien. Adaís, también muy bien. Ani, también. 5. Mati, ¿cuánto te quedó? 6. Mati, ¿cuánto te quedó? 5. 5. ¿Cómo se llama el 5 y el 6? ¿Qué número es, Mati? Muy bien, María José. Familia del 50, 56. 56. Ah, listo. Si les dio este resultado, usted ya sabe que debe ponerse el visto. Listo. La última suma, la última resta, voy con Lía Minojosa. Avanza, avanzo. Muy bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasaba? ¿Cómo puedo ayudar? Ya te está revisando Adriana, Erick Apolo. Lía Minojosa, ¿está conmigo? Muy bien, Erick. Aguárdale nomás su cuadernito, Erick, para que haga la siguiente resta. ¿Dónde está Liam? Liam ya está conmigo. Micrófono, por favor, vamos a trabajar. Listo. Empezamos. La siguiente resta, 65. Escriba, por favor, el 6 en su casita, el 5 en su casita. 65. Me salto un cajoncito y le pongo al 31. Pongo el menos y el igual. ¿Ya? Sí. Vamos. Empezamos Liam. Quito uno para llegar al 5. Quito uno para llegar al 5. Muéstrame el uno que quitó. ¿Qué? Eso, está ahí atrapado. ¿Qué sigue del uno, Liam? Le escucho. Dos. Siga. Tres. Siga. Cuatro. Siga. ¿Qué sigue del cuatro? Muy bien, Agaís. ¿Qué sigue del cuatro, Liam? Cinco. Llegamos. ¿Cuánto te quedó? Cuatro. Correcto. S cuatro, abajo del uno. Listo. Siguiente. Quito tres para llegar al seis. Ya, Liam, muéstrame el tres que quitaste. No, hace muy bien. Eso. ¿Qué sigue del tres? Dos. ¿Qué sigue del tres? Cuatro. Dale un dedito, siga. Muy bien, Ani. Muy bien, siga. Sí. A ver, Liam, ya, llegaste al seis. ¿Cuánto te quedó? Tres. Tres, correcto. ¿Cómo se llama este número, Liam Minojosa? Erick Cedeno también, muy bien. A ver, está con el cuatro. 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 No puede ser treinta y tres porque está con el cuatro. Treinta y cuatro. Repita, Liam, por favor. Treinta y cuatro. Listo. Abajo del cinco cuento, uno, dos, punto. Abajo del cuatro cuento, dos, uno, dos, punto. Coja la regla. Ayúdame a ver, Adrianita, que cojan la regla, por favor. Y pongan bien la regla sobre el cuaderno para que haga la línea de separación. Listo. Cuidado, se deje hacer trampa de la regla y le salga una línea torcida. Recuerde que debe estar durísimo con una manito la regla y con la otra trazo la línea. Ya, excelente. Listo. Muy bien, Camila, coja la reglita. Eso ahí está, muy bien. Quiero ver, a ver, voy a dejar de compartir y voy a revisar reglas porque le pedí que tenga regla. Cambio de color, cambio de color. Ahora me voy con la punta roja y continúo con sumas. Listo. Regreso a la línea y bajo dos. Uno, dos. Avanzo ocho. Por favor, solitos. Annie Calderón, estamos contando. Necesito ver cómo cuenta. Por favor, que nadie le adelante las cosas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Punto guía. Eso, Annie. Contando esquinas, por favor. No se equivoque. Contando esquinas. Vamos. Listo, Eric Sebastián. Y en ese punto guía escribo la palabra sumas. Ya, vamos. Sude, sube. Le da la manito a la más de mano. Uno, dos, tres, arquitos. No se equivoque. La A y la S. Su más. Ya. Excelente. Solitos deben trabajar. Cuidado, nadie puede coger su cuaderno porque es su trabajo. Verá que están mis ojitos y los de Adriana vigilando. Vamos. Regreso al punto guía. Bajo dos, cuatro, perdón. Un, dos, tres, cuatro. Y acuérdese lo que le enseñé. Voy al siguiente punto de la de arriba. Bajo, 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 bajo. Miro donde me toca, lo pongo. Voy al siguiente punto. Bajo, bajo, bajo. Miro donde me toca, lo pongo. Siguiente y lo pongo. Abra bien los ojitos. Debe quedarle rectito. Cuidado, esté un punto arriba y un punto abajo y haga feo su cuaderno. Ya. Eso. Ya. Recuerde que ya esta y la otra se van a clases y se va de vacaciones. Mire cómo pasa el tiempo. Ya se termina el año escolar. Por eso ya estamos terminando todo. ¿Sí? Listo. Vamos a continuar. Vamos a terminar. Bianca, por favor. Primera suma la voy a hacer yo para recordarles. La siguiente continúo con mi lista. Y empiezo. Quince. El uno en su casita. El cinco en su casita. Póngale, por favor. A ver, acá trabajé con Coyahuaso. Trabajé con Hinojosa. Continúo con Abby y con Mario García. ¿Sí? La siguiente va Abby. La siguiente va Mario García. Y termino con Dylan Lick. Vea. Justo acabé con los tres que me faltaban. Quince. Me salto un cajoncito y le voy a regalar cuarenta y tres. Ya. Cojo mi bicolor. Pongo el más. El igual. Recuerdo que la suma es regalar. Y digo. Ojitos al cinco que me mira y está en mi cabecita. Dice que le regale tres. Saco los tres. El cinco está en la cabecita que sigue. Seis. Siete. Ocho. Ese ocho va abajo el tres. Siguiente. Ojitos al uno que me mira y está en mi cabecita. Dice que le regale cuatro. Saco los cuatro que voy a regalar y le regalo. Aquí está el uno que sigue. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien, Mateo. Gracias por ganarme. Felicitaciones. Respuesta cincuenta y ocho. Ahora sí. Vamos. ¿Con quién me tocaba? Abby. Micrófono, mi princesa. Presente. Gracias, mi vida. Vamos, Abby. ¿Cómo escribo? Bien, Ani. Ya. Listo. Esta recuerda que no estaba en el concurso. Vamos desde esta que está ahorita. Listos. Abby, preciosa, ¿cómo escribo el número veinticuatro? Veinticuatro. ¿Cómo lo escribo? El dos y el cuatro. Listo. Abby, ¿cómo escribo el cuarenta y cuatro? Los gemelitos del cuatro. ¿Cómo es? El cuatro y el cuatro. Perfecto. Gracias, mi amor. Ponga, copie, por favor. No se atrase. Muy bien, Camila. Siga haciendo la siguiente suma. Pongo el más. Y el igual. Listo. Muy bien. Listo, mi Abby. Me avisa cuando ya esté lista. Sí. Gracias, mi amor. Vamos. Ojitos aquí en las unidades. ¿Qué es el cuatro? ¿Qué es el cuatro? El cuatro que me viva y está en mi cabecita. Dice que me regale. Cuatro. Cuatro. Otra vez. Ya, saque los cuatro, mi amor, que le va a regalar. Eso. Aquí está. Eso, los cuatro. Le vamos a regalar. El cuatro está en la cabecita. Mira, baja un dedito. ¿Qué sigue del cuatro? Cinco. Cinco. Siga. Seis. Siga. Muy bien, Mateo. Y ocho. Muy bien. Pon, Abby, ese ocho abajo del primer cuatro. Póngale. Muy bien, Ani. Ya. Vamos, mi amor. Ahora, ojitos al dos que me miran. Ojitos al dos que me miran y está en mi cabecita. Dice que me regale cuatro. Muy bien, Ámbar. Saque otra vez los cuatro que va a regalar. Muy bien, Dylan. Cinco. Seis. A ver, a ver, a ver. Espere. Espere, princesa. Solo vamos a regalar el cuatro. El dos está en la cabecita. ¿Qué sigue del dos? Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Y seis. Correcto. Respuesta sesenta y ocho. Los que sacaron sesenta y ocho, póngase el visto. Muy bien, García. Trabajas conmigo. Micrófono, por favor. Sí. Listo. Vamos. ¿Cómo escribo, Mario, el número? Pero ya no más, Adriánita, ya continúo el trabajo con Mario. Cuando está puesto el resultado, hasta ahí llegamos. ¿Hecho? Mario, ¿cómo escribo el número treinta y cinco? El treinta y cinco. ¡Correcto! ¡Correcto! Ponga, ponga en su cuaderno el tres en su casita, el cinco en su casita. No se me atrase, Mario. Me avisa cuando ya esté para continuar. ¿Listo? ¿Listo? Mario, ¿cómo escribo el número cuarenta y tres? El cuatro y el tres. El cuatro y el tres. Me salta un cajoncito, abajo del tres va el cuatro, abajo del cinco el tres. Coja su bicolor, ponga el signo más y el igual. ¡Listo! Vamos, Mario. ¿Ojitos a quién? Al tres. A ver, Mario, concentrado. Ojitos al cinco que me mira y está en mi cabecita. Y que le regale tres. Saque los tres que va a regalar. ¿Qué sigue del cinco? Seis, siete y ocho. Correcto. Ahora, ¿ojitos a quién? Tres. Ya. Siga, siga. No me cierre el micrófono. Le escucho. Muy bien, Mateo. Se escucha, Mario. El tres que me envié y dice que le regale cuatro. Correcto. Saque los cuatro que va a regalar. ¿Listo, Ámbar? Listo. ¿Qué sigue del tres? Tres. Cinco. Muy bien, Ani. ¿Qué sigue del tres? Mario, ¿qué sigue del tres? Cuatro. Ámbar. Siete. Respuesta. ¿Qué número es este, Mario? Setenta y ocho. Setenta y ocho. Listo. Y termino con Dylan Licta. Micrófono, Dylan Licta. Listo. Hasta ahí llegó. Ya está la respuesta. Nadie más. Se pone el visto el que ya sacó esa respuesta. ¿Dónde está mi Dylan Licta? Déjenme encontrarle que se me ha perdido. Se me ha perdido, mi precioso. O se ha perdido o no está en clase. Ah, Michelle, ¿qué ha pasado que me pide otra vez compartir? Se me atrasó. ¿Listo? Listo. Le voy a ponerle falta acá, mi querido. Y la última voy a trabajar con Dylan Matías, que no trabajó también en la mañana. A ver, Dylan Matías, voy contigo. Presente. Gracias, mi amor. ¿Cómo escribo el número 20, 30, 45? El 4 y el 5. Gracias. Ponga mi vida en su cuadernito, 45. Listo. Abajo, ¿cómo escribo el número 12? El 1 y el 2. Correcto. Ponga mi vida el 1 abajo del 4, el 2 abajo del 5. Listo. Pongo el signo más y el igual. Listo, mi amor. Te escucho. Está mi cabecita. Dice que le regale 2. ¿Ya? Regálele. 7. Perfecto. Siga mi vida. Ojitos. El 4 se me mira y está en mi cabecita. El 4 dice que le regale 1. Muy bien. Regálele. ¿Qué sigue del 4? 5. Muy bien, Ani. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo se llama? ¿Qué número salió de respuesta, mi querido Dylan Matías? 57. Perfecto. Al que le salió 57, póngase el visto. Del 5 cuento 2 hacia abajo. 1, 2. Del 7 cuento 2 hacia abajo. 1, 2. Tomo mi regla. La coloco. Cuidado, se deje hacer trampita. Una sola vez la línea. Nada de estar pasa que te pasa. Una sola vez. Listo. Vea. Quedó hermoso. Califico al que puso un hermoso nombre. Un hermoso nombre. Llega, Daís. Coja su reglita y haga la línea. Listo. Como ya puse la respuesta. Listo. Preciosos. Nos conectamos a actividades finales, por favor. Gracias.